A ver, a ver, ya andamos, ya andamos Ay, Diosito A ver, a ver, a ver A ver, díganme si ya andamos, díganme si ya andamos Creo que ya andamos, ¿no? Creo que ya andamos, a ver Ahorita los servidores han estado, güey, de la chingada, güey No mames, no saben todo lo que tuvimos que hacer, güey Todo lo que tuvimos que pasar, güey Este Pero pues ahí está, güey, ahí está Obviamente vamos a Vamos a refinarnos toda la Junta 13, güey Yo digo que sí nos alcanza Este A ver, déjenme ver, déjenme ver si cierro Pero no voy a escuchar tanto desmadre A ver, déjenme ver Ok, ya andamos por acá Voy a tener que andar bien vivo, güey Porque No sé si ha sido solo Déjenme ver si no Fíjense, por acá, güey Está entrando un chingo de De luz Me chinga mis Mis preciosos ojos Pero bueno Ay, cabrón A ver, déjenme ver en refresh, güey En lo que van entrando más A ver Porque si no me quedo con el anterior Ya valió, verga Ok, güey Pues vamos a empezar, güey Vamos a empezar Este Este es el Ayuntamiento 12, güey Lo vamos a subir al Ayuntamiento 13 Todo lo Todo lo Este Lo humanamente posible, güey Yo digo que si nos alcanza Así que Este Vamos a ver Primero Primero que nada Vamos a enseñarles esto, güey Bueno, ya viene lo Todo Aquí ustedes pueden ver Todo lo que trae el Ayuntamiento De este lado tenemos El bonus estelar por 4 Tenemos El nuevo árbol de Navidad El árbol La neta La neta se ve chingo en el árbol La neta se ve chingo en el árbol Tenemos al Mago de Hielo Y también Este Tenemos Un evento de los De los duendes Y dentro de 2 días y medio Vamos a tener el evento de Este ¿Cómo se llama? El evento de Del Golem de Hielo Esta es la primera parte De Del Ayuntamiento Del Ayuntamiento 13 ¿Ok? Este Es la primera parte Porque en la noche En la noche Voy a hacer un clan Ya está hecho el clan Mejor dicho Y en el cual Bueno, pues todos aquellos Que quieran probar el Yeti Que quieran probar La nueva máquina de asedio Que quieran probar Las nuevas cosas Bueno, pues ahí lo van a Ahí lo van a tener Entonces Este Pues eso va a ser Al ratito En la En la Este ¿Cómo se llama? En la noche ¿Ok? Lo que vamos a tener Al ratito Ya ando Ya ando hablando Como Como Lord José José Wey Este Más que nada ¿Por qué? Wey Porque bueno Pues obviamente Siempre lo hemos hecho De De esta forma Así que bueno Pues para no variar Así lo Así lo vamos a hacer ¿Ok? Entonces Vamos a esperar En lo que En lo que van entrando Esto es El Ayuntamiento 12 Lo vamos a comprar Entre gemas Y entre Perdón Objetos mágicos Que hemos obtenido Son demasiados objetos Mágicos Si les puedo decir Más o menos Son objetos mágicos Que he adquirido Este En toda la Más o menos Yo creo que unos Desde hace unos 6 meses Más o menos Entonces Pues si son Son bastantes objetos Mágicos ¿Ok? Ahorita Ahorita los van a ver Y aparte obviamente Con la Con la de hoy Fueron demasiados más O sea Pero con Fueron un chingo También vamos a estar Jugando la aldea nocturna Porque quiero Quiero esas mil gemillas ¿Ok? Quiero esas mil gemillas Entonces también También es lo que Lo que vamos a hacer ¿Ok? Si veo que sigue así Mejor me cambio a YouTube Entonces Yo creo que sí Yo creo que sí Este Y ya en la noche Vamos a andar por acá Yo creo que sí A ver nada más Ahorita que se termine Por acá de De terminar La peca Al final Este No sé si haya más Si vaya a haber más gente Ya en En YouTube Y si no Pues me retacho para acá ¿Cuál es el pedo? Al final del camino Lo que yo quiero Es que la gente lo vea Entonces Este Pues cada quien decide Dónde va a estar Transmitiendo De Omlet Seguramente está petado En Omlet Pero tengo desactivadas Las notificaciones Y aquí Omlet Se me entraba Bien cabrón Entonces Perdón Entonces pues sí está Sí está medio cabrón Pero bueno Ahí está Conseguimos tres estrellas También por eso Lo quiero hacer Porque por ejemplo Aquí en los desafíos Tampoco es estar Haciéndolo a lo pendejo Tampoco es estar Gastando gemas A lo pendejo Entonces este Pero bueno Pues vamos a darle Vamos a darle Ya vamos a darle De una vez Así que este es El ayuntamiento Trece Vamos a subir El ayuntamiento Trece Ok Ahí está Púmbale papá Vamos a terminarlo Con un libro De construcción Y ahí está Ya tenemos El nuevo Ayuntamiento Trece Como pueden ver Tenemos un chingo De millones Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a subirlo Otra vez Y vamos a terminarlo De nueva cuenta Ok Tenemos otra vez Vamos a terminarlo De una vez Ahí está Y Lo terminamos De una vez Tenemos otro De estos Y ya Y ahora sí Ya tenemos El ayuntamiento Trece Al máximo Ok Vamos a tomarle Una captura Ahí está El ayuntamiento Trece Al máximo Y obviamente Tenemos Pues tenemos Esto Déjenme ver Si lo podemos Comprar ahorita Si no lo compramos En la noche Este Porque sí tengo Pero me ha estado fallando Entonces ya nada más Sería cuestión de quitarlo Y ya con eso De quitarle un poco La restricción Ahí está Lo pudimos comprar Sin ningún problema Lo cual está bastante chido Ya tenemos La nueva heroína Aquí está Aquí está La nueva heroína Y la tenemos Al nivel cinco Así que ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue En el ayuntamiento Trece En este ayuntamiento? Bueno pues obviamente Lo que sigue es subir A la nueva heroína Hasta donde se pueda Tenemos cinco constructores Tenemos seis constructores Así que lo que vamos a hacer es Ahorita De momento De momento Para gastar un poco menos Lo que vamos a hacer es Este Vamos a salir a atacar Güey Y entre que Entre que bajamos copas Y entre que hacemos Pues cositas ahí Pendejadillas Mira ya nos salió Otro ayuntamiento Trece Güey Cágate güey Ya nos salió Otro ayuntamiento Trece Güey Este Vamos a ver Vamos a quitar esto Ok A ver Vamos a ver Que pendejo estoy No debería haber hecho eso Bueno este también Lo podemos subir Así que vamos a subir este Que es el laboratorio Obviamente güey Ya saben El laboratorio siempre Se sube primero güey Obviamente güey Lo que quiero desbloquear es A los super hiper mega dragones Nivel cuatro güey Estos güey Se me hace que van a pegar güey Van a ser Van a ser la hostia tío Van a ser la hostia güey Van a ser la hostia Macabrona güey Macabrona Macabrona De por acá tengo petado esto también güey Así que nos repletamos de esto Vámonos por acá güey Y híjole Se me antojan los globos Se me antojan los globos Así que De este lado güey En los barracks Bueno no Primero Primero lo que les había dicho Ok Ya llegamos a 1200 puntos Que tenemos por acá El bonus estelar güey El bonus estelar Y vamos a donar Ok Nadie quiere donar güey Digo nadie Nadie quiere Que se le done Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a ver si podemos conseguir El bonus estelar En caso de que no se pueda conseguir El bonus estelar Bueno pues Yo lo intenté ¿No? Yo lo intenté Así que bueno Como les había comentado Este Esta primera parte güey La vamos a tener ahorita Aquí en Facebook Gaming En Facebook Level Up Ya se cumplió el tiempo Y ahorita nos vamos a ir Para Para YouTube Ok Vamos a ver Probaremos a la nueva heroína Planetas Que no güey La verdad es de que Ahorita no No me interesa No me interesa mucho esto Entonces Este Pues ahí está güey Ahí está el ayuntamiento 13 Ok El ayuntamiento 13 Entre más me la jalas Más me crece Así que Lo que vamos a hacer Ahorita Que estamos aquí En Facebook Gaming Lo que vamos a hacer Es vamos a poner Algunas cosillas Para subir Ok Vamos a poner Algunas cosillas Para subir Y después Las vamos a ver En acción Al ratito Ok Estas nos suben Ok De este lado Tenemos nuevas defensas Por poner Esta también Nos viene Nos vino En el paquete Que compramos Así que Ahí está Y déjenme ver De este lado Nuevas defensas Ok Ya esta vale 15 millones Ya son palabras Palabras mayores Tenemos una bombita Nueva Vamos a ponerla De ese lado Ay Diosito No es por acá Ay perdón Por los mecos Ahí tenemos Una trampa Nueva Ok Esto es lo nuevo Que vamos a tener que poner Y de hecho Creo que Son dos Este Son dos catapultas Son dos catapultas Ahí está la otra Exacto Son 15 millones Así que Lo que procede Pareja Es que vamos a tener Que poner Vamos a tener Que poner Estos Los vamos a tener Que poner A full También Ok Pero Ustedes no Preocupéis Ustedes no preocupéis Ya parece Ya no me alcancéis Pero este Yo creo que si Nos alcancéis Ok Ahorita estoy haciendo esto Porque No quiero enseñar Para Facebook Ok Ahorita en estos momentos Me lanzo a YouTube Y allá Seguimos La transmisión De La segunda parte De La actualización Ok Y en la noche En la noche Tenemos Los ataques Y tenemos todo lo demás Ok Así que los espero En la noche Aquí en Facebook Más o menos 8 o 9 de la noche Hora de la Ciudad de México Un nuevo clan Ese clan Lo hice yo Para todos ustedes Ok Entonces nos vemos Al ratito Acá en Facebook Bye Bye Chau Chau